Seguimos en estas entrevistas del eco de Tandil. Hoy estamos con Rogelio Paraguirre. ¿Cómo andas, Rogelio? Bien, José. Bueno, tiempo electoral y también la idea es conocer a los candidatos más allá de la política. ¿Nacido y criado en Tandil? Nacido y criado en Tandil con una familia de tandilenses desde la rama paterna de mi tatarabuelo. El otro día me enteré porque Ernesto Palacio, secretario del bloque de la UCR, me acercó a unos documentos históricos de la biblioteca. Ernesto es un fanático de la historia de Tandil, que mi bisabuelo Martín Iparrairre, se llamaba igual que mi viejo, fue el presidente coordinador de los festejos del Centenario de Tandil. Con lo que ya la cuestión del Centenario y Centenario, yo ya la tengo resuelta. Yo no quiero ser intendente para ser intendente del Bicentenario. Ya lo resolví en mi familia eso. Está listo. Barrio, ¿dónde? Bueno, nací acá a una cuadra donde vivo, en la calle Pinto, enfrente a un boliche que había cuando yo era chiquito, que era un pool, era un boliche de esos de los años 70, nací el 4 de enero del 78. A los 6 años mis viejos terminaban con un crédito del banco hipotecario, la casa del barrio Golf, así que mi infancia transcurrió hasta los 6 años acá en el centro y desde los 6, 7 años hasta los 13 años, 12 años en el barrio Golf. Una infancia de mucha libertad, ¿no? La regla era volver antes de que baje el sol. Yo salía, arrancaba en la bicicleta con los amigos del barrio, que por suerte muchos de ellos siguen siendo mis amigos hoy, y volvía antes de que baje el sol. Esa era la regla. Otros tiempos, ¿no? Se podía hacer eso. ¿Y cómo fue, cómo decías, esta infancia, colegio, amigos? Desde la salita de 4, en aquel entonces empezaba a los 4, todo el jardín de infantes y la primaria en el colegio San José. Y la escuela secundaria en lo que en aquel entonces era el colegio nacional de Tandil, la vieja sede del Club Independiente, que con la reforma federal de Menem se provincializó y se convirtió en la escuela de educación media número 7, escuela que terminó funcionando después en una panadería, en un vagón de tren, hasta que Cristina Kirchner hizo el complejo educativo Arcoiris, el complejo educativo más grande de Tandil. ¿Y el club? Al Club Los Cardos, me crié en el Club Los Cardos. Mi viejo fue, papá fue fundador, fue de los 5 miembros fundadores del club y desde que nací, digamos, desde mi más temprana infancia hasta los 17 años en el club, jugando al rugby casi todo ese periodo, siempre muy mal, siempre muy mal, siempre tengo una historia de rugby en el banco. Bueno, lo vinabas bien en el partido. Sí, pero lo que me llevaba era el amor al club, yo ahí también hice muchos de los amigos que mantengo hasta el día de hoy, es el club donde juegan al hockey mi sobrina, donde juegan al rugby mis sobrinos, donde tengo muchos de los amigos que jugaron conmigo en aquella cuarta división que ganó absolutamente todo, 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 tengo, gracias a lo bien que jugaban mis amigos, estoy en tres placas del club y algunos de ellos hoy son entrenadores o del grupo de Los Charitos, de los más chicos o de la M9, le dedican, es un club que ha sabido, digamos, reproducir generación tras generación el amor a la institución y al que quiero mucho, al que voy a decir verdad, muy pero muy poco, pero que tengo una vinculación afectiva muy grande. ¿Y cómo fue esa primera etapa laboral? ¿Cómo arrancaste más allá del colegio, digamos? Yo empecé a trabajar... Igual vos te fuiste en una época. Me fui a Buenos Aires a estudiar Sociología, pero yo ya había empezado a trabajar, a los 15 años quise dejar la escuela, en una época de rebeldía que le toca a todo el mundo, mi vieja se quería morir, era un escándalo absoluto y mi viejo que era mucho más pragmático dijo que deje pero que empiece a laburar. El primer día que no va a la escuela, labura. Y ahí con la barra de café de él, del café del Golden, estoy con un amigo, el hijo de un amigo, Jorgito Pardo, que tenía una constructora, me consiguió un laburo, me permitió comprarme mi amplificador, mi guitarra eléctrica. Pero volví a la escuela al toque, te diría. Trabajé en aquel entonces tres meses, después trabajé en Bonafide, acá en Tandil, cuando todavía se salía con el canastito a vender los chocolates, los cafés, vendía en la calle. Me había gustado mucho desde aquella experiencia corta y fallida, pero la idea de poder hacer algo por mí mismo y generarme los mangos, ¿no? Para en la adolescencia, 15, 16 años, empezamos a salir de noche, en aquella época íbamos a las matines de Woody. Los que escuchen esta entrevista y sean de nuestra generación lo van a entender perfectamente porque fue el boliche por excelencia de nuestra generación. ¿Te fuiste a Buenos Aires por trabajo, para estudiar? Me fui a Buenos Aires para estudiar. Me fui un par de meses antes para buscar laburo porque tenía una deuda con mi familia. Cuando yo egresé del secundario, no me fui a Bariloche, estaba, yo había empezado a militar en la escuela secundaria a los 16 años, con Darío Méndez, mi actual compañero de bloque y jefe de la campaña nuestra. Habíamos armado la UET, la Unión de Estudiantes Tandilenses. En aquel entonces no estaba todavía la ley que generaba la obligatoriedad de que haya centros de estudiantes y se habían desarticulado mucho durante el menemismo. Entonces habíamos empezado a rearmar los centros de estudiantes y armamos una unión de 17 centros de estudiantes. Fue una experiencia maravillosa. Y entonces estaba revelado contra el viaje a Bariloche y contra el negocio que se hacía de los pibes y sus familias y me dolía mucho ver el esfuerzo desmedido que hacían los padres de mis compañeras, mis compañeros, por el vestido para el egreso, por el viaje a Bariloche. Y bueno, fuimos varios, nos revelamos y gracias al esfuerzo de mis viejos y a lo que yo había podido juntar con los laburos que había ido teniendo en la secundaria, nos fuimos con el Pepo Tuculé, uno de mis mejores amigos. Nos fuimos tres meses y medio a Centroamérica a los 17 años. Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala. Un viaje que me marcó, me marcó para siempre. Y entonces dije yo llego y me voy a Buenos Aires a buscar laburo lo primero. Así que me fui un par de meses antes, conseguí un laburo soñado que era en una cancha de fútbol 5 abajo de la autopista de San Juan, que era genial porque estudiaba ahí. Daba los turnos y les daba la coca, la cerveza a los muchachos que terminaban de jugar un partido y después tenía todo un rato para seguir estudiando. Fue un laburo espectacular. Estuve casi el primer año ahí. Y después por el marido de una tía nuestra conseguí un laburo de administrativo en el Registro Nacional de las Personas. Allá en Buenos Aires ya hacían los DNI. He hecho, yo creo que debe haber no menos de 5.000, 6.000 argentinos que tengan por lo menos la libreta vieja por mí. Loguré ahí y ya militaba al toque. Habían empezado las clases. Yo me fui a estudiar Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Y enseguida había empezado a militar. Nunca me atrajo la militancia universitaria. Nunca me gustó en aquel entonces. Hoy tengo muchísimo respeto por los pibes y las pibes que militan en la universidad. Pero a mí nunca me atrajo en mi época de estudiante. Quería estar en los barrios. Y me enganché con un grupo que se llamaba el GES, Grupo de Estudiantes Solidarios, que conocí a través de la Facultad, a militar en la Villa 15, más conocida como Ciudad Oculta. Una villa del sur de la capital federal. Ya último año del melemismo, primer año de la RUBA. Una situación social insostenible. Muy parecida, lamentablemente, debo decirlo. Pero muy parecida a la situación de hoy, que pensé que no íbamos a volver a vivir nunca más. Y bueno, me apasioné, me entregué y estudiaba menos. Laburaba y me iba a la Villa. Y de la Villa laburo. Y casi que en un momento vivía ahí. Otra experiencia que me marcó muchísimo. Vivir como propio el dolor ajeno, ¿no? Sentir la piel de uno, el dolor de otros. Íbamos en aquel entonces, íbamos caminando desde Ciudad Oculta. Algunos que conozcan más o menos la Ciudad de Buenos Aires se van a ubicar. Nos íbamos caminando, Villa Madero, Tapiales, San Justo. Salíamos de la capital, entrábamos en el Conurbano, en el San Justo. Íbamos al Mercado Central a buscar menudos de pollo y frutas y verduras que desechaban. Y con eso hacíamos el comedor y le damos de comer a muchísimas familias. Hacíamos apoyo escolar y roperitos comunitarios y la escuelita de fútbol y la murga y lo que hace. Todo aquello que es posible hacer poniendo el corazón y el cuerpo, ¿no? Porque no había recursos en aquel entonces. Y después te fuiste desarrollando hasta que la política entró en la parte de militancia. Después una carambola increíble de la vida. Y es que nosotros somos muy amigos de familia y yo además ahora soy muy amigo personal de él, pero teníamos vínculo con José María Campagnoli, el fiscal Campagnoli, el famoso fiscal Campagnoli, que fue el primer secretario de Seguridad de Néstor Kirchner. Este es un dato que muchos olvidaron porque acostumbré a verlo en la mesa de Mirta Alegrano con Elisa Carrío haciendo denuncias, pero fue el primer secretario de Néstor. Y yo en ese momento estaba desocupado. Me habían echado. El 18 de diciembre, pero un día antes del estallido, el 2001, el 18 de diciembre del 2001, me habían echado. Había tenido laburos más chicos en el medio. Y me llama por teléfono a mi casa, el teléfono fijo. Y me dice, Rogelio, acabo de hablar con tu mamá, que me pasó tu número. Soy secretario de Seguridad y necesito urgente hablar con vos. Estos militaban en un movimiento social que en aquel entonces habían devenido en lo que después se llamaron movimientos piqueteros. Habíamos querido reclamar. No existía el concepto todavía, ¿no? Tenía una militancia social y conocía el mundo de la militancia social de los barrios de la capital y del conurbano. Y me dice, necesito hablar urgente con vos. Tuve mi primera reunión con el presidente Kirchner en la Quinta de Olivos. Hablamos dos horas. Hablamos media hora de política criminal, lo que es crimen organizado, narcotráfico, cuestiones más complejas. Y después me estuvo hablando más de una hora, me contaba Campagnoli, del conflicto social. Que había agarrado el país prendido fuego, que Duarte se había tenido que ir antes por los asesinatos de Costec y Santillán en el puente de Porredón. Y que él quiere, me pidió el presidente, incorporar la lógica del conflicto al Estado. Es decir, que en vez del conflicto sea siempre algo anómalo al Estado, que el Estado debe enfrentar, apaciguar, achicar, destruir. Quiere incorporarlo. Quiere un Estado que asuma como propio el conflicto social en la Argentina, entendiendo que son millones de argentinos que han sido víctimas de esto. Y yo no sé cómo hacer, me dice. Así. A mí me hablaba Kirchner y yo te digo, ¿cómo voy a hacer esto que me está pidiendo? Y mi mujer en casa me dijo, llamá a la Sara, que Rogelio milita y qué sé yo. ¿Qué es lo que me llama? Sí, increíble. Le dije que no. Yo no lo había votado a Kirchner, para mí, aparte del sistema político que había destruido la Argentina. Yo pensaba eso, no lo conocía. Aquí en Santa Cruz lo había escuchado apenas nombrar algunas veces en mi vida. Y menos un secretario de seguridad. El último recuerdo que yo tenía de un secretario de seguridad era Juanjo Álvarez de Dualde, que había producido las masacres de Puente Puerredón. Y Enrique Matov, de La Rúa, que había generado 34 muertes. Un asesinato que está impune todavía. Entonces, imagínate, el secretario de seguridad era el monstruo de un cúco para mí. Y me empezó a llamar y a llamar y a llamar y a llamar. Y un día fui ahí a Geli Oves, donde está la Secretaría de Seguridad, donde estaba en aquel entonces, a tomar unos mates con él. Y me empezó a mostrar, digamos, que Kirchner era un tipo distinto. Y yo en esos días, por supuesto, iba viendo a Kirchner en la tele y en los diarios. Y también me sorprendía su actitud respecto de los derechos humanos, respecto del fondo y la deuda de los argentinos, deuda que él no había contraído. Y me animé, me di una oportunidad. Después de un mes de insistencia. Kirchner asumió el 25 de mayo del 2003. Yo entré a trabajar con Campagnoli el 25 de junio del 2003. Estuve un año trabajando con él. Cuando Belis se va, y él también. Yo también renuncio, porque es de buena gente cuando entraste por una gestión, renunciar. Y me vuelvo a Tandil a la casa de mis viejos. Y me llamo Oscar Parrilli, de la Secretaría General de la Presidencia, que me había conocido por el trabajo con Campagnoli, para decirme que quería trabajar con él en la Casa Rosada. Así que desde el 2004, hasta que Cristina gana su segunda elección, en el 2011 trabajé allí. Una experiencia, por supuesto, increíble de gestión, de conocer a todos los ministros desde el canciller y cada uno de los ministros desde adentro, conocer cuáles eran los planteos que emanaban desde la presidencia, desde la propia Cristina y Néstor I, y Cristina después, desde la Secretaría General de la Presidencia, hacia cada uno de los ministros. Programas que estaban en la cabeza de alguien y que al mes los veías instrumentados. Pude aprender lo que significa la voluntad política, el deseo de hacer las cosas, y esta idea tan de Néstor y tan de Cristina de que a lo que parece imposible hay que hacer lo posible. Y me informo mucho en eso. Digamos que, bueno, el tiempo pasa, volvés a Tandil. Bueno, ¿cómo fue la participación en Tandil cuando volvés? ¿Y cómo nos encontramos hoy acá como candidato a intendente? Bueno, la vuelta a Tandil fue rara. Yo venía anidando ya hace algunos años, estuve 14 años en Buenos Aires, y los últimos años, sobre todo desde que nos conocimos con María y empezamos a vivir juntos antes de casarnos, empezó a anidar la idea de volver a Tandil, ¿no? Empezó a tirar fuerte Tandil y Buenos Aires empezó a resultarme cada vez más ajena, más fría, pero no lo resolvíamos, no le encontrábamos la vuelta. Y la vuelta terminó siendo por un planteo de nuestros compañeros en Tandil, de Darío y de nuestros compañeros en Tandil, que plantearon que era necesario dar ese paso. Volver a ver que la experiencia acumulada en Buenos Aires era muy buena, pero que había que trasladarla a lo local. Y, bueno, un poco convencidos por los compañeros, sinceramente. Nos vinimos acá en noviembre del 2011. Cristina gana las elecciones en octubre y a la semana yo le dije a Parrilli que me venía, no me creía. Le pareció que era una idea, me iba a lo cal. No concebía que un flaco que había entrado a trabajar con él a los 25 años y que en ese entonces tenía, en el 2011, tenía 32 años, creo, 33, dejase ese lugar, un lugar por el que muchos de los que hacen política darían una mano, ¿viste?, por estar ahí. Y no me tomó en serio a tal punto que cuando voy a despedirme de él, en los últimos días de noviembre, que ya tenía el camión de la mudanza y todo, ahí le cayó la ficha. Le dije, pero ¿cómo que te vas? Pero vos sos loco, que no, ¿cómo no vas a desaprovechar esto? Que empieza el segundo mandato de Cristina, que acaba de ser reelecta con casi el 57% de los votos, en 55% de los votos. Bueno, le expliqué que era una decisión tomada, que tenía que ver con la necesidad de volver al pago, de volver al pueblo, al lugar que me dio todo a mí. Y que yo tenía una concepción de la política que era que en algún momento quienes abrazábamos la idea de la cosa pública como el mejor instrumento para mejorarle la vida a la gente, tenía que arrancar desde el lugar donde recibiste todo lo que sos, ¿no? Y eso es tu pueblo, y es Tandil. Así que un poco de ese modo es que se dio la vuelta a Tandil. Y ahí, a partir de la participación política, llegás al Consejo. Así es, sí. Una participación y una militancia muy fuerte que me llevan a integrar la lista de concejales en la elección legislativa del año 2013. Ahí ingreso al Consejo, que es otra de las principales experiencias que me cambian la vida. No ya el cambio visto como pasar de una banquina a la otra, sino el cambio en relación a cómo podés llegar a profundizar. Un camino que ya venís trazando, que tenés trazado, pero que requiere de mayor madurez, de mayor profundidad, de mayor complejidad. A mí el Consejo me permitió, en estos ya casi seis años que llevo en el Consejo Liberante, yo siempre digo, conocer la capilaridad, ¿no? Es la piel de Tandil. En el Consejo vos ves desde el reclamo de un vecino por un lomo de burro, por un bache, hasta la persona que tiene hambre y está sufriendo y necesita ayuda, y el desempleo. Y ves cómo un desarrollo inmobiliario nace desde la presentación de planos hasta la aprobación de un convenio urbanístico, y si se hacen excepciones o no se hacen excepciones. ¿Y por qué? Vos ves la cuestión productiva, vivís los conflictos. A ver, todo, digamos, ¿no? Desde el desarrollo de un deportista, yo hace ya ahora un año y medio que soy presidente de la Comisión de Deportes. El Consejo que, nada, con dos escarbadientes remando en esa comisión, creo que he vuelto a poner a la comisión a funcionar como merece, como el deporte merece, que, digamos, claramente está ausente de las políticas públicas, de la gestión del doctor Lunghi, y he intentado hacerlo visible, ponerlo en superficie. Desde el desarrollo de un deportista hasta el desarrollo de un emprendimiento productivo, las cuestiones ambientales, las cuestiones sanitarias, las cuestiones de la tercera edad. El Consejo, a ver, una salvedad. El Consejo si laburás. Vos podés pasar cuatro años por el Consejo, cruzado de brazos, mirando al techo y papando mosca, que cuando salgas de ahí, la noción y la idea que tengas de tu ciudad va a ser muy parecida a la que tenías cuando ingresaste. Yo en el Consejo no he parado de laburar, esto me lo reconocen mis pares del oficialismo. No he parado de laburar. No solo porque, por supuesto, he estado siempre en todas las comisiones, he integrado muchas comisiones, esta cuestión que por ahí se discute, hasta Alessandro, que no vive en Tandil. No solo por eso, que es obvio que estoy, sino porque además es la vocación. El Consejo tiene como doble turno, si vos laburás en serio. El turno de la mañana, con el horario municipal, hasta la una y media o dos de la tarde, y el turno de la tarde, que es el momento que vos necesitás para ir a palpar y atender en carne y hueso aquello que al Consejo llega en forma de expediente. Si los vecinos de Reynoso y Tucumán se inundan, bueno, sí llega el reclamo del Consejo, pero vos tenés que estar ahí. Y eso lo haces a la tarde, naturalmente. Así que el Consejo a mí me dio una mirada mucho más honda y compleja de Tandil que no tenía cuando vine a Tandil, aún habiendo militado mucho, y que me permitió hoy dar este paso, en términos personales, pero por supuesto en un proyecto colectivo, de asumir que hemos adquirido y yo he adquirido la madurez y la preparación suficiente como para proponerle a los vecinos de Tandil la posibilidad de conducir los destinos de nuestra ciudad. ¿Qué propone, como para que la gente entienda, a pocos días de las elecciones, el Frente de Todos diferente a lo que hoy es la gestión local? Bueno, son muchas cosas, no me cansaría la entrevista, pero para resumirlo en algunas cuestiones muy sintéticas. Lo primero, llevar adelante una gestión que vuelva a poner en el centro de la escena a los que trabajan y a los que dan trabajo. Si Tandil es lo que es, la ciudad que nos hace sentir tan orgullosas, no es por tal o por cual intendente que pueden haber hecho mejor o peor las cosas. Digo esto porque considero que el doctor Lunghi ha hecho, y mucho, por Tandil, particularmente en sus primeros dos mandatos, ha trabajado para producir una transformación positiva en Tandil. Pero Tandil no es lo que es por el doctor Lunghi, ni por Rogelio Iparraguirre, ni por cualquiera que ocupe. Tandil es lo que es por la gente que labura todos los días, y por los que generan trabajo. Y en momentos de crisis, un tipo que genera trabajo, o una mujer que genera trabajo, hay que tenerlo entre algodones. Y lo que sucede es que en esta gestión fueron corridos del centro de la escena, y corridos, y corridos, y corridos, a tal punto donde ya están fuera el campo de visión del intendente y de su equipo. Que por otra parte es natural. Si ellos comulgan con el ideario político, económico y social de Cambiemos, porque son Cambiemos, ¿no? Yo creo que Lunghi no creo que piense muy distinto de Macri, si no, no, iría en la boleta con él. Sería de poco hombre, digamos. Decir, no, voy con él porque no me ha quedado otra cosa. Yo creo que no, que es muy hombre y que piensa como Macri. Y entonces tuvieron que ir corriendo de su escena, de su campo de visión, a los trabajadores, a los que generan trabajo, al entramado productivo de la ciudad. Y eso es un problema enorme. Que hace que hoy, quien tiene algún problema, el comerciante, el empresario, el industrial, el emprendedor, que está con la suga del cuello, que no sabe cómo va a seguir mañana, que por las tarifas, que por la caída del mercado interno, por la caída del poder adquisitivo de los salarios, por el acceso al crédito, es imposible, por la apertura de las importaciones, dependiendo de los casos, ¿no? Se da vuelta y está solo. Está solo. Yo voy a... Bueno, ayer me reuní con el dueño de un frigorífico que pasó de 215 empleados a 140. 75 empleados menos en dos años y medio. No le conoce la cara a un funcionario. No le conoce la cara a un funcionario. Antes de ayer estuvimos en una fábrica de muebles, en el barrio La Rosa, atrás del barrio La Rosa. Miran, 26 son 9. No le conoce en la cara a un funcionario. Yo no digo que el intendente tenga en sí mismo la posibilidad de resolverle los problemas a todos para que no se produzca un despido, ¿entendí? Pero lo que sí tiene que tener es la voluntad y la vocación política de estar ahí, para ver en qué pueda ayudar. Para preguntarte cómo es, qué haces, cuál es tu proceso productivo, en qué está fallando, en qué debes ser más eficiente, cuál es tu cuello de botella, tu problema es el mercado, tu problema son las tarifas, tu problema es el acceso al crédito, necesitas una gestión, subite el auto conmigo, vamos a ver este secretario, este coordinador, este ministro. No estás solo. No estás solo. Lunghi y su equipo han dejado solos a los laburantes y a la gente que genera trabajo. Entonces, volver a poner en el centro de la escena a ellos va a ser una premisa fundamental. Fundamental. En segundo lugar, hay algo que se tiene una historia, una película de terror que tiene que terminarse en Tandil de una vez por todas y que depende de la voluntad política de la decisión de la capacidad de compromiso en intendente, que es la imposibilidad de aquellos que trabajan de acceder al suelo y a la vivienda propia. No puede ser, José, que en Tandil un lote de 15 por 25 sin servicios, un lote sin servicios, esté costando 45 mil dólares. Yo se lo cuento a otros intendentes, el año pasado y los primeros meses de este año yo he estado viajando mucho a muchos distritos para observar experiencias exitosas de generación de suelo y de vivienda desde los municipios. Algo que Lunghi nos ha querido convencer a todos los tandilenses que es imposible. Los intendentes no podemos intervenir en esto. Mentira. Es falso. Se puede y se lo puede hacer exitosamente. Y cuando les cuento el valor de la tierra en Tandil, no me lo creen. Llaman a sus colaboradores para contárselo. Dicen, escuchá lo que está diciendo Rogelio de Tandil. No lo creen. ¿Por qué pasa esto en Tandil? Bueno, entre otras razones, porque tenemos un intendente que lo que hizo fue, se sentó en la platea preferencial, se cruzó de brazos y dejó que el sector inmobiliario maneje la cosa. Y hace que hoy, amiga mía, directora de escuela, el marido tiene un local de accesorios de telefonía celular, estamos hablando de una familia con ingresos de 85 mil pesos al mes, más o menos, clase media, media, no pueden ni soñar en la idea, pero ni siquiera lo pueden en términos imaginarios, no pueden estar cenando a la noche, no pueden pensarlo. Y eso está mal. Y peor estaría naturalizarlo. No tenemos que naturalizarlo los tandilenses. Nosotros tenemos estudiado los distintos instrumentos que existen desde la ley de plan familia propietaria, la ley de hábitat, los convenios urbanísticos, los consorcios urbanísticos, el fondo de desarrollo urbano creado ya en el PDT, no hace falta inventar nada nuevo, sino los instrumentos que existen y que Lungui, por estar en la platea, decidió no utilizar. El Banco de Tierras, vamos a crear 5 mil lotes en Tandil con servicios, en cuatro años, 5 mil lotes. ¿Porque soy un delirante? No, porque se puede, porque vamos a hacer una presentación de esto. Con esos 5 mil lotes, hay lotes que los va a generar el propio mercado a partir de darle indicadores, hay lotes que va a generar el Estado, hay planes de vivienda, hay planes de vivienda en Pehuajó, con el mayor de los respetos, que tiene la cuarta parte de habitantes de Tandil, ha hecho ya, con el municipio, no hablamos de planes de nación, con el municipio ha hecho ya más de 260 viviendas. El plan óvalo, el viejo plan óvalo, la gente licita, se anota una lista, dependiendo qué plan vas a hacer, las condiciones de quiénes pueden acceder, si es para vivienda única, ocupación permanente, qué nivel de ingresos tienen que tener, etcétera, etcétera, se anota una gente, se licita, digo en su momento porque no tengo ni idea de seguir haciendo igual, como era con los autos en su momento. Eso mismo va fondeando el Fondo de Desarrollo Urbano, es decir, le va generando financiamiento para seguir hacia adelante, ese es un programa que existe y que vamos a aplicar en Tandil. Entonces, el acceso al suelo, al lote propio y a la vivienda va a ser otra de las improntas centrales de la gestión. Y la tercera, para no extenderme demasiado, es empezar a generar una serie de políticas públicas que reviertan el proceso de desintegración social en el que ha entrado Tandil de un tiempo a esta parte, por tener un intendente que decidió que no puede intervenir en eso, que ha convertido a Tandil en una ciudad de muchos guetos, muchas ciudades en una, como yo usaba la metáfora del cristal roto. Yo tengo sobrinos que van al San Ignacio y juegan al rugby en Los Cardos, que son unos pibes fenomenales, no, no, te quiero decir porque si no parece que los estoy como... Y que no conocen pibes de la escuela pública, pero no conocen. No van a bailar el lugar donde van ellos, no van al club donde van ellos, no van a la escuela donde van ellos, no transitan las calles, los espacios de ocio, de consumo. Entonces, ¿cómo te importaría ese otro si vos a ese otro no tenías donde convivir con él? Eso es lo que nos está pasando desde hace un tiempo en Tandil. Y créeme que va a ser uno de los dolores de cabeza más grandes y los problemas más complejos de resolver para el conjunto de los tandilenses. Ese valor tan tandilense, que yo creo que ha sido el rasgo distintivo de la ciudad durante muchísimos, pero muchísimos años, que hacía que, por encima de las diferencias económicas, existiera una fuerte voluntad social de integración para construir un destino común, donde el hijo del médico y el hijo del chacarero, el hijo del empleo de comercio, el hijo del peón de albañil o del empleo de comercio o de la docente, íbamos a las mismas escuelas, a los mismos clubes, pateábamos las mismas calles, construíamos una ciudad común. Eso se perdió. Y eso se paga en aumento de la violencia, del delito, la delincuencia, el desinterés, la falta de compromiso ciudadano. Y se revierte con educación, cultura y deporte. Mil pibes por año dejan la escuela en el ciclo obligatorio entre la primaria y la secundaria en Tandil. Necesitamos un intendente que se revele ante eso, que no lo tolere, que se le revuelvan las tripas. Rogelio, ¿cómo apelan al voto algunos días de las elecciones de la gente? Bueno, en nuestro caso tenemos la suerte y diría... Bueno, no es la suerte, es algo ganado. Uno lo dice con mucho orgullo. De que no caímos como paracaidistas austríacos acá en la campaña. Hola, soy Rogelio Ibarragui, me vengo a pedirte tu voto. A mí me... Yo me sonrojaría, me daría vergüenza y me haría mirar al piso. Como venimos de una historia de compromiso, de convicciones con nuestras limitaciones y nuestros defectos, pero también con nuestros aciertos y nuestras virtudes, abrazando ideas y profundizando en la participación y profundizando a su vez en el conocimiento de nuestra ciudad, y estudiando y preparándonos mucho, y no llegamos hoy a pedirle el voto a la gente, nos permite hacer una campaña con la frente en alto, mirando a los ojos, sabiendo que lo que le estamos pidiendo es que elijan a aquellos que somos lo que somos. No somos hoy una cosa, mañana la otra, que no, me dijo un consultor que hay que decir tal o cual cosa. Nosotros somos así y queremos que aquellos que nos voten puedan saber que cuentan con nosotros, al igual que aquellos que no vayan a darnos el voto, porque nosotros queremos un Tandil no para un pedazo, queremos un Tandil para todos, no queremos que haya más ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Sé que me he ganado el respeto de aquellos que no nos van a votar, y que no es poco, y les pido siempre, a los que no nos van a votar, que por favor escuchen nuestras propuestas, que nos escuchen, ¿para qué? Para poder ejercer un control sobre nosotros cuando gobernemos, para poder decir, porque cuando vos gobernás, gobernás para todos, no para los que te dicen, sí señor, sí señor, qué lindo sos, qué perfecto que sos, como le pasa por ahí a la actual intendente, que me pasaría a mí, te pasaría a vos, ojo, no es un ataque a la figura de Lungi, 16 años de gobierno es mucho, 5 mandatos es mucho, 5 mandatos es mucho, acá y en la China, y eso hay que revertirlo porque no la sirven a la comunidad, y creo que nosotros somos la alternativa, somos esa nueva oportunidad para Tandil. Bueno, muchas gracias. No, al contrario, gracias a vos. Un ejemplo para Aguirre en esta charla desde Leco de Tandil.